Bueno, aquí se forma un pirimbagua que es la muerte. Buenas muchachos, te lo aseguro Vicente. Buenas muchachos, te lo aseguro Vicente. Camino, vete, 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 vete y no vuelvas jamás. Vete de mi camino, vete. Vete, que vete, que vete, que vete. Vete de mi camino, vete. Tú fuiste y él y me engañaste. Vete de mi camino, vete. Ay, yo quiero que te vayas porque yo no quiero verte. Vete de mi camino, vete. Ay, na más. Ay, na más. Habla Diana, Diana, mi amor. Vete de mi camino, vete. Vete, que vete, mala mujer. Vete de mi camino, vete. Me hiciste daño, mucho daño. Vete de mi camino, vete. Yo piense que irá y me dejaste. Vete de mi camino, vete. Mala, 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 mala mujer. Vete de mi camino, vete. La, 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 la. Vete de mi camino, vete. Vete, vete, vete. Vete de mi camino, vete. Ay, no quiero verte, no, no. Vete de mi camino, vete. Vete, vete.